Porque si vives en el extranjero, como te digo, y quieres ver tus programas favoritos de América Televisión en vivo, o te perdiste algún capítulo, tranquilo, tranquila, de verdad, no te preocupes porque ahora puedes hacerlo a través de América TV Go. Lo único que tienes que hacer es ingresar a americatvgo.pe desde tu PC, tablet o smartphone. Suscríbete y listo, así de simple. Ahora estamos conectados y estamos siempre contigo donde quieras y cuando quieras. Así de sencillo. Muchísimas gracias. ¿Se cae al horno? No, sí, sí va a ser. Flarechata. ¿Qué miras? ¡Circula, circula! ¡Qué miedo! Así que tratarlos estos faltosos. Bueno, yo ya me voy. ¿Nos vamos? Quédate un rato con Nicolás, él te necesita. Ah, sí. Sino que como vinimos juntas... Peter te espera hasta que salgas. Y Nico, gracias por lo que hiciste. Bueno, yo me voy a ver si a Joel ya se le pasó el berrinche. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Prefiero no hablar. ¿Vamos a la suite de Ángel? ¿Es una suite? No, yo no. Ángel tiene una suite. Y sí, es de lujo. ¿Me la ha prestado para que esté contigo, vamos? ¿Qué esperamos? Bueno, yo los dejo para que conversen, ¿sí? Voy a buscar a Danielita. ¿Y? ¿Ya se te pasó el berrinche? No. Bueno, entonces regreso la próxima semana hasta que se te pase el berrinche. No, 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 no. Fernanda, mejor hay que conversar. ¿Ya? Está bien, está bien. Joel, ¿sigues pensando que tengo algo con tu abogado? No, no. Es que yo no estoy pensando eso. Pero yo soy machito. Y entiendo sus intenciones. Joel, Antonio y yo solo conversamos de tu caso. Deja de pensar tonterías, por favor. Bueno, si es así, entonces... Está bien, Pe, te perdono, Pe. Pero antes... Tenemos que reconciliarnos con un chiquitín. Mira, mira, mira. Tú no tienes de qué perdonarme. Pero está bien. Hay que aprovechar el tiempo que nos queda. Vamos a las suite. ¿Suite? ¿Quién? No me digas, Joel. Ángel tiene una suite. No importa de quién sea. Lo importante es que podemos meter a nuestro chiquitín. Chiquitín, o canero, pero de lujo. No, no, no. Vamos antes que nos gane Ricolás. No. Yo ni loca piso la suite de ese delincuente. Y tú tampoco deberías hacerlo. Pero Fernanda, nos merecemos un lugar así. No, Joel. Si quieres tener chiquitín, tendrá que ser en otro lugar. O te lo vienes despesa, ¿no? Después Fernanda, quería que sea un día especial. No, Joel. Yo no piso esa suite. Ahora vamos a tener que buscar otro lugar así, adecuado. Bueno, ya. Pero antes de buscar ese lugar adecuado, tengo algo que decirte. ¿Qué pasa? Traje a una periodista. ¿Periodista? ¿Tan rápido? Sí, pero fue una visita productiva, Peter. Nicolás por fin firmó el documento. Era lo que necesitábamos para avanzar con la Corporación Maldini. ¿Aceptó firmar? De mala gana, pero lo hizo. Bueno, entendió nuestros motivos, supongo. Ahora tengo que ir a la constructora. ¿La llevo? No, no, Peter. No, me llama un taxi. Tú espera a Fernanda y Emilia. Todo el mundo tiene a alguien que los visite. Nicolás con Emilia, mi suite. Joel con Fernanda. Coqui con su hija. Hasta Chino y Paco tienen quien los visite. Y yo, solo. Antes tenía millones de amigos. Miles de mujeres. Y ahora, a nadie le importo. Qué triste, mi vida. Perdón. Perdón. Me siento un poco... Me siento mal. ¿Qué pasó? Creo que firmé mi sentencia. ¿Cómo? Firmé el documento que mi nona y mi papá querían que yo firme. En ese papel dice que yo soy el responsable de todo el dinero que le hago Ángel en la constructora. ¿Sí? ¿Eso te hace el principal culpable? Bueno, mi nona dice que va a ser hasta lo imposible por sacarme de aquí. Pero, en realidad creo que he cavado mi propia tumba. No. No, no. 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 D�� Voyager. ¡Sí! ¡Ey! 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 Uy! Disculpen! Disculpen! Solo vengo por un trago. ¡Sigan nomás! ¿Qué es esto? ¿La chompa de Federico? Sí, mi mamá me la trajo Qué lindo detalle Una chompa que es como una alegoría de la felicidad Si con tan solo tocarla te hace sentir tan bien Caramba, la chompa de Federico Disfruten de mi suite y que viva el amor Ese tipo me da miedo Mira, aquí dentro Ángel se ha portado mejor que mi propia familia Hoy es el gran día ¿Dónde se habrán ido todos? Me dejaron sola ¿Qué estar haciendo joder con Fernando? Ay, no, por mí me imagino que está haciendo joder con Fernando Danielita, creo que hoy es hora de que vayas con Charlo Todavía sigues enamorado, ¿no? No puedo mentirte Buenas tardes, señor subdirector ¿Me acompaña con un vaso de whisky? Señor Gaviria Esto es un penal, no una cantina Que sea por nuestra amistad Usted y yo no somos amigos, señor Gaviria Digo, en el sentido estricto de la palabra Digamos Que hoy estoy en el penal Pero el día de mañana podría estar libre Y creo que le convendrá tenerme de su lado Solo un trago ¡No, no, no! Estuve a punto de ser presidente del Perú Creo que en el futuro todavía tengo posibilidades Señor Gaviria En este país un presidente puede terminar en la cárcel Después de gobernar Pero antes Bueno, yo podría ser la excepción En este país todo es posible Tal vez, quizás tenga razón Salud por eso Y por el inicio de una larga amistad Salud ¿Me permite darle un consejo? Claro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!